En alerta amarilla fue declarada la red hospitalaria de Nariño de cara a las elecciones del 9 de marzo. Según la directora del Instituto Departamental de Salud, Elizabeth Trujillo. Estamos llamando la atención a toda la red pública y privada del Departamento de Nariño, a los hospitales, a las empresas sociales del Estado, para que tomen en cuenta la alerta amarilla que sacó el Instituto Departamental de Salud la semana pasada, el sábado. Entre el sábado y el próximo lunes estamos en alerta amarilla, lo que implica que ustedes activen sus planes de contingencia para actuar de manera adecuada en estas elecciones. En los hospitales y en las heces nos preparamos ante cualquier contingencia y debemos estar preparados. Esta medida cobija todos los centros asistenciales de primer y segundo nivel, aseguro la funcionaria tras advertir. Y eso implica activar los planes de contingencia, no solamente los servicios de urgencia, sino que los gerentes de las empresas sociales del Estado tienen que revisar cuál es su recurso humano de disponibilidad ante cualquier emergencia. Y esa disponibilidad tiene que darse con talento humano, con recursos, con transporte, para todos, toda la red pública estar preparada. Sin embargo, manifestó que de acuerdo a un primer informe no hay amenaza alguna para la misión médica durante el proceso electoral. Justamente en el Comité de Garantías Electorales estamos mirando que hay ciertos municipios en los cuales tenemos que tener más atención. Y son los municipios de Tumaco, de Ricaurte, el municipio del Charco, el municipio de La Herrera, hacia allá vamos a estar, vamos a apoyar mucho también al municipio de Pasto y siempre el Instituto Departamental de Salud a través del Centro Regulador de Urgencias está pendiente con el médico 24 horas y con el radiooperador ante cualquier emergencia. ¡Gracias! ¡Gracias!